Tras la cuarta reunión del Comité de Validación al Migrante Cobam, se logró etiquetar el 100% de los recursos destinados durante este 2014 dentro del programa 3x1. Fue un total de 180 millones de pesos. Sí, claro que sí, de hecho comentarles que es de fin de semana. Prácticamente tuvimos la cuarta reunión de Cobam en San José, California, y con esto ya prácticamente está comprometido el 100% de los recursos. El 100% de los recursos ya este fin de semana logró comprometerse. Comentarles que para esta reunión de Cobam tuvimos, si bien es cierto, una demanda muy importante de recursos, una demanda de por el orden de 57 millones de pesos, teniendo únicamente por etiquetar 37 millones de pesos. Por lo tanto hay una bolsa en espera de recursos que sin duda, bueno, pues estamos nosotros en la espera de poder generar una ampliación presupuestal, tanto de la parte federal y de la parte estatal, para poder dar cumplimiento a toda esta gran demanda que tiene el programa 3x1. Comentarles que si bien es cierto, logramos prácticamente por el orden de las 200 obras y acciones, que con esto pues históricamente este es el primer año que a mediados del año se etiqueta el 100% de los recursos de este programa. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.